Así es baby Sé que es tarde ya para pedir perdón Sé que es tarde ya y lo siento termina nuestro amor Si ya nada funciona contigo el intento no va más allá No me pidas darle tiempo al tiempo no puedo esperar Si la culpa fue tuya o fue mía el saberlo ya no se tira No me pidas que sea tu amigo te aseguro no funcionará Solo unos minutos te pido voy a ahorrarte y tener que explicar Diferencia entre novios y amigos cuánto tiempo puede funcionar Con tequila pretendo olvidarte mis amigos y esta canción Sé que es tarde ya para pedir perdón Sé que es tarde ya y lo siento termina nuestro amor Sé que es tarde ya para pedir perdón Sé que es tarde ya y lo siento termina nuestro amor Sé que es tarde ya para continuar no puedo hacer tal que se acabara No pidas más tiempo por lo que no hiciste no pidas perdón Si no me quisiste ser que es tarde ya para continuar no puedo hacer tal que se acabara Solo unos minutos te pido voy a ahorrarte y tener que explicar Diferencia entre novios y amigos cuánto tiempo puede funcionar Y con vos ya pretendo olvidarte mis amigos y esta canción Porque sé, 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 es siempre, es siempre, es siempre es amado el adiós Sé que es tarde ya para pedir perdón Sé que es tarde ya y lo siento termina nuestro amor Sé que es tarde ya para pedir perdón Sé que es tarde ya y lo siento termina nuestro amor Sé que es tarde ya y lo siento 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 Gracias.